¡Bienvenido a Canadá! ¡Eh, mira, un ciervo! Ya te había dicho que esto estaba muy bien. Molaría tener una moto acuática. Hola, ¿eres de la ciudad? Sí, exacto. Hay una antigua leyenda india que dice que una criatura de las profundidades nada por un túnel bajo el lago que llega hasta el mar. Mishi es nuestro monstruo del lago Nes particular. Tiene grandes dientes, come niños. ¿Cómo es que si buscase a Mishi no la encontraría? Porque vive en un lugar secreto. ¿Cómo sabes que es este agujero? Porque huele a pescado, tonto. Mira, de vez en cuando aparece alguien que dice haber visto al monstruo. Yo lo he visto. De acuerdo, pero cuando eso ocurre siempre acarrea problemas. El lago se llena de turistas y de cazadores que vienen con todo tipo de artilugios para atraparlo. Si le echamos el guante a ese monstruo nos haremos ricos. ¿Se lo has contado a tu padre? Él no me escucha y no le importa. A lo mejor era el monstruo. Esto es trabajo, Mac. Si lo encuentran, lo matará. Vamos a usar un poco de matarrata. Eso es. ¡Mishi! Debemos encontrar a los que le han hecho daño a Mishi. ¡Es él, es él! El secreto más grande del mundo está a punto de salir a la superficie. De ahora en adelante no te fallaré. Mishi, el gigante del agua.